Fue por lana y salió trasquilado. Así le pasó a un delincuente que intentó atracar a un abogado en el barrio 8 de diciembre en Valledupar quien lo enfrentó logrando desarmarlo mientras la comunidad airada le quemó la motocicleta en que se desplazaba. El caso ocurrió en la transversal 28 con 19 del mencionado sector donde fue abordado por un sujeto armado el abogado Joel Peralta quien se le tiró encima al atracador a pesar de que éste le alcanzó a disparar tres veces rozándole sólo una pierna. Peralta no sólo pudo reaccionar con su arma sino que le quitó la que llevaba el ladrón lográndole hacerle varios disparos por lo que el delincuente salió corriendo dejando la moto que fue incinerada por vecinos del sector. Nueva clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.